la guerra de trincheras en el frente occidental fue una lucha metro a metro pero en el este se libraba una guerra muy distinta una guerra de avances de victorias y derrotas espectaculares de marchas de ejércitos enormes de terrenos que requerían todo tipo de medios de transporte desde camellos a esquís en esta guerra se destruyó un gran imperio, el austro-húngaro un segundo imperio, Rusia, fue presa de la revolución y la familia real fue asesinada la guerra en el frente oriental cambió el mapa de Europa para siempre y ahora podemos verla tal como ocurrió en color primera guerra mundial en color caos en el frente oriental en agosto de 1914 dos emperadores rodeados de pompa y circunstancia se pavoneaban en la Europa central el primero era el kaiser Guillermo cuyas ambiciones coincidían con las de las clases dominantes de su país el kaiser era muy nervioso, hipersensible le daban ataques de histeria por cualquier cosa y vivía en un mundo de fantasía la verdad es que en 1914 todo el país vivía en un mundo de fantasía el segundo emperador era el aliado de Guillermo el emperador Francisco José del imperio austro-húngaro era un autócrata reaccionario que presidía una corte desgarrada por las intrigas y las divisiones internas estos dos emperadores de los poderes centrales tenían como oponente en el este a un tercer emperador, el zar Nicolás II de Rusia el zar era un hombre muy consciente de sus propias limitaciones y sus limitaciones eran considerables y no era como el kaiser que se ponía histérico era mucho más feliz viviendo como una especie de terrateniente campesino no tenía ansias guerreras en absoluto la chispa que incendió los tres imperios el alemán, el austro-húngaro y el ruso y les lanzó a la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por unos nacionalistas serbios cuando estalló la guerra en agosto de 1914 la campaña del frente oriental avanzó con rapidez las tropas austríacas invadieron Serbia Rusia, aliado de Serbia, invadió Alemania y Austria los austríacos se retiraron pronto ante los rusos perdiendo fortalezas clave para los soldados austríacos de a pie era muy desmoralizador las marchas parecían inacabables y no nos quedaban fuerzas más que para blasfemar alguien se cagó en la vaca que parió al ternero que dio la piel para hacer el cuero para su petate otros juraban que si hubieran sabido lo que les esperaba no les movían de su casa ni con un tiro de caballos el ejército ruso aplastó a los austríacos pero sufrió un grave revés contra los alemanes a finales de agosto en la batalla de Tannenberg murieron 50.000 rusos y 100.000 más cayeron prisioneros un observador británico apuntó miles de rusos obligados a retroceder hacia los lagos y pantanos hasta ahogarse era una visión horrible los gritos de los hombres y los caballos que morían son imposibles de olvidar la victoria alemana les valió su reputación a sus dos artífices los generales Paul von Hindenberg y Erich von Ludendorff que fueron idolatrados como salvadores de la nación Hindenberg se hacía pintar un retrato cada día durante la guerra era un hombre maduro, digno y con forma de huevo que representaba ciertas sólidas virtudes alemanas y además las tenía Ludendorff era un técnico muy bueno pero el problema de Ludendorff fue caer en la megalomanía las primeras batallas en el frente oriental convencieron a Hindenberg y Ludendorff de que el ejército ruso sería presa fácil Ludendorff empezó a soñar con un gran imperio alemán al este pero los observadores británicos se habían dado cuenta de la fuerza del espíritu guerrero de los rusos individualmente los soldados rusos son los mejores del mundo soportan el frío y el hambre en condiciones durísimas sin una sola queja pero al enfrentarse a la vez a Alemania y Austria el zar exigía demasiado de sus soldados luchar en dos frentes principales sería una prueba muy dura para el ejército ruso sobre todo por los problemas logísticos de hacer llegar material soldados equipos caballos comida y pienso al frente a finales de septiembre de 1914 los alemanes convencidísimos de que el ejército ruso se rendiría invadieron Polonia que formaba parte del imperio ruso resultaba muy tentador atacar Polonia que al fin y al cabo penetra en territorio alemán y si atacaban a los rusos por el norte y por el sur podían atraparlos en una tenaza y esa fue la estrategia esencial de los alemanes en las últimas semanas de 1914 en el Estest pero el ejército alemán estaba debilitado por los requerimientos del frente occidental y los rusos corrieron a reforzar la capital de Polonia, Varsovia Lindenburg y Ludendorff ordenaron a sus tropas que corrieran hacia el Vístula río que tenían que cruzar para llegar a la capital polaca el esfuerzo al que estaban sometidas nuestras tropas durante el avance fue enorme las rutas eran puro barro y el tiempo era pésimo a pesar de las condiciones había que realizar marchas diarias de 30 kilómetros o más si queríamos atrapar al enemigo los alemanes cruzaron el Vístula el 9 de octubre y se acercaron a Varsovia una niñera rusa, Sofi Boczarsky, vio cómo se desarrollaba la batalla durante dos semanas los alemanes intentaron adueñarse de Varsovia la llave de Polonia nos machacaron sin piedad los soldados rusos heridos venían a miles para que les curáramos pero algunos tenían los ojos brillantes estaban entusiasmados porque conseguíamos mantener las posiciones ante la sorpresa de los alemanes los rusos lograron defender Varsovia al retirarse el ejército alemán los rusos manteniendo aquella sorprendente guerra de grandes avances volvieron a atacar los alemanes como respuesta enviaron tropas nuevas a Polonia para interceptar el avance ruso el resultado en noviembre fue el último gran enfrentamiento en el frente oriental en 1914 la batalla de Lodz los rusos fueron vencidos en Lodz 150.000 hombres cayeron prisioneros pero los alemanes también sufrieron con 130.000 bajas los comandantes alemanes comprendieron que sus homólogos rusos no tenían escrúpulos en perder un número ilimitado de hombres en cada batalla pero ¿cuánto podía durar esta sangría? a pesar de sus pérdidas tremendas no hay duda de que los rusos retomarían la ofensiva y la seguirían durante algún tiempo tenían soldados de sobra pero los arriesgaban de una forma insensata y esa táctica no les llevaría a la victoria ni siquiera contra un frente tan poco nutrido como el nuestro a finales de 1914 la cifra de 1.800.000 rusos que habían caído muertos heridos o prisioneros era espantosa a principios de 1915 con el frente occidental en punto muerto el alto mando alemán se decidió por una victoria rápida en el este el ejército austríaco debía apoyar la ofensiva alemana lanzando un ataque sobre los rusos en los cárpatos la batalla se convirtió en un desastre para los soldados austríacos hundidos en el frío y en la gruesa capa de nieve la lucha en los cárpatos gracias a las dificultades del terreno y la dureza del invierno exigía el máximo esfuerzo y toda la resistencia posible de nuestro ejército los que no han tomado parte en ella no tienen ni idea de lo que es capaz un ser humano al cabo de dos semanas los rusos frenaron el ataque austríaco pero a pesar del éxito el comandante ruso en los cárpatos el general Alexei Brusilov que se convertiría en el general ruso clave de toda la guerra sabía que las tremendas listas de bajas de los primeros meses se estaban cobrando su precio los hombres que han enviado para cubrir las bajas no saben casi nada aparte de marchar muchos no saben ni cargar el rifle y en cuanto a la puntería mejor ni hablamos esa clase de gente no se pueden considerar siquiera soldados pregunté a mis soldados en las trincheras una y otra vez por qué estábamos luchando la inevitable respuesta era que un tal archiduque y su esposa habían sido asesinados y que entonces los austríacos habían querido humillar a los serbios nadie sabía decirme por qué los alemanes nos declaraban la guerra a causa de los serbios entonces apareció un nuevo tipo de oficial ruso que si se hacía preguntas uno de ellos fue Dimitri Oskin que describe a esos oficiales militares gordos y glotones que se pasaban la guerra sentados en una tienda comiendo helados mientras los soldados se iban a luchar y eso ya es un auténtico desafío a la autoridad ¿qué estamos haciendo en esta guerra? por mi sección ya han pasado cientos de hombres y por lo menos la mitad han terminado muertos o heridos en el campo de batalla ¿qué les quedará al final de la guerra? los rusos desesperados necesitaban ayuda se enfrentaban a una nueva amenaza en octubre de 1914 Turquía había entrado en guerra como aliado de Alemania el sultán Ember Pasha hombre de cierta edad creyó que participaría en una victoria rápido Ember Pasha había estado en Alemania hablaba un alemán excelente y se entendía muy bien con los alemanes y para empezar pensaba que era imposible que les vencieran si crees que la guerra terminará antes de Navidad puedes permitirte una escaramuza en los Balcanes o tal vez contra los rusos Ember Pasha mandó a su ejército al norte para invadir la Armenia rusa en medio de un invierno muy crudo los turcos enfrentaron a un feroz contraataque de los rusos de 95.000 soldados turcos que lucharon en la campaña solo sobrevivieron 18.000 unos 30.000 murieron helados los turcos tuvieron que retroceder cansados y furiosos entonces al volver por la Armenia turca lanzaron lo que se conoce como el genocidio armenio no fue una simple reacción espontánea la derrota ante los rusos fue algo claramente premeditado pero mataron a medio millón de armenios la invasión turca inicial obligó a Rusia a pedir a sus aliados Gran Bretaña y Francia que les ayudaran a neutralizar la amenaza turca mientras tanto Winston Churchill Lord I del almirantazgo planeaba la expedición aliada a los dardanelos su gran sueño era que se pudiera ganar la guerra atacando a Alemania y sus aliados por el flanco más débil el 25 de abril de 1915 después de una operación naval muy arriesgada los soldados británicos franceses australianos y neozelandeses desembarcaron en las playas de Gallipoli la campaña en tierra degeneró hasta quedar en un sangriento punto muerto la gente decía si tuviéramos otra brigada podríamos avanzar ojalá pudiéramos mandar otra brigada pero cada vez que se mandaba otra brigada otra división los turcos les detenían trayendo otra división y otra división y otra las tencheras son muy distintas de lo que yo esperaba desde luego sacar la cabeza para mirar es la muerte segura incluso disparaban a los periscopios de espejo que miden como mucho 14 centímetros cuadrados uno tras otro cuando los turcos atacan suelen gritar alá alá y nuestros chicos contestaban venid aquí cabrones os vamos a dar alá y de tanto usar esa palabra un viejo turco quería saber si cabrones era uno de nuestros dioses entre las trincheras hay una cantidad enorme de cadáveres en descomposición de nuestros soldados y de los turcos sobre los matorrales el olor es insoportable un sol de plomo nos golpeaba sin piedades del cielo y pronto descubrimos lo que es tener sed de verdad se te cuartean los labios y se te va la cabeza con este calor los de infantería vienen pidiendo agua pero tenemos las cantimploras vacías durante toda la noche llegan heridos arrastrándose contando todo sobre los muertos que han visto ahí fuera el ataque ha sido un fracaso total últimamente todos lo son fue una campaña soberbia y romántica ya conoces ese punto de lista pero escondía un sufrimiento tremendo para los soldados aliados y para los turcos hubo una epidemia de disentería que causó más bajas que cualquier otra cosa la gente moría en las letrinas era horrible y no servía para nada toda la campaña fue un fracaso un fracaso absoluto por fin en enero de 1916 los aliados se retiraron habían sufrido más de un cuarto de millón de bajas los turcos habían logrado una victoria famosa pero su triunfo en Galípoli quedaría pronto eclipsado por la derrota en el norte a principios de 1916 las tropas rusas se dirigieron hacia las montañas del Cáucaso para atacar la Armenia turca capturaron fortalezas turcas vitales Turquía nunca volvería a amenazar a Rusia y además las perspectivas eran favorables a los rusos y sus aliados franceses y británicos por otro motivo en mayo de 1915 Italia entró en la guerra a favor del bando aliado tentada por la oportunidad de ganar territorio austrohúngaro sobre todo la región montañosa del Tirol los soldados italianos se dirigieron al norte los austríacos desviaron tropas del frente ruso para reforzar el Tirol se declaró la primera guerra sobre esquís la guerra en el frente italiano era especialmente dura porque los austríacos tenían todas sus posiciones en las montañas y nosotros llevábamos la peor parte de la lucha en el frente occidental en cuanto al armamento pesado y encima con el problema de luchar en terreno montañoso luchar en el frente italiano fue una de las misiones más duras de toda la primera guerra mundial un joven oficial Hugh Dalton luchó con el ejército italiano las trincheras están cortadas en el hielo las avalanchas matan a más soldados italianos que los austríacos hay que arrastrar las ametralladoras precipicio arriba y colocarlas en repisas donde solo cabe un nido de águila hay que hacer cambios de guardia cada 10 minutos debido al frío intenso y los batallones de Alpini atacan por pendientes de nieve sobre sus esquís a 50 kilómetros por hora subíamos la pendiente de las rocas por un sendero muy estrecho sobre nosotros un pico llenaba el cielo a nuestros pies las suaves vegas casi verticales parecían esperar a que alguien rodara pendiente abajo durante la noche se congelaba todo las botas la tinta del bolígrafo hasta la espuma se congelaba en la cara antes de que pudieras afeitarte durante los siguientes dos años y medio la lucha en las montañas se mantuvo en punto muerto en el verano de 1915 Alemania y Austria volvieron a poner sus ojos en Varsovia la capital de Polonia controlada por Rusia 14 divisiones con un total de 250.000 hombres se dirigieron al este en mayo de 1915 la ofensiva austríaca en los Carpatos había costado a los rusos 100.000 bajas en junio y julio las bajas rusas ante el avance austro-alemán no hicieron más que aumentar en mayo los rusos perdieron otros 400.000 soldados entre muertos heridos y prisioneros y en junio de 1915 la cifra de bajas de guerra totales hasta el momento era tremenda 3.800.000 hombres las fortalezas por las que tanto se había luchado estaban en ruinas la población de Varsovia esperaba su destino Varsovia está perdida pero parecía que quedaba alguna esperanza ahora ya no hay esperanzas a no ser un milagro los alemanes marcharán por las calles con el orgullo de la victoria la única pregunta ahora es cuánto tardarán en llegar no creo que tarden días más bien horas al día siguiente 5 de agosto de 1915 el ejército alemán se pavoneaba por Varsovia llevaban exactamente un año en guerra y el mando alemán empezaba a creer que había vencido que los rusos iban a retirarse se equivocaban quedaban dos años más de crueles batallas en el frente oriental pero por el momento los soldados alemanes podían relajarse se sentían confiados y victoriosos el enemigo ruso parecía derrotado y desmoralizado los observadores británicos sentían que se encontraban en un momento decisivo para el ejército ruso pasamos tres semanas más de retirada cada día lo mismo hombres cansados caminando hacia el este con la artillería siempre por delante campesinos muertos de hambre pidiendo comida miles de heridos todos estábamos agotados nos moríamos por descansar nos preguntábamos hasta cuándo duraría el gran éxodo hacia el este en respuesta a esa derrota el zar Nicolás II se proclamó comandante supremo de las fuerzas armadas rusas el zar pronto nombró al general Brusilov como comandante de sus ejércitos en el frente del este pero la opinión personal de Brusilov sobre el zar era muy mordaz la ignorancia y la incapacidad del zar su carácter débil y su voluntad vacilante hacen que no sea apto para dirigir un ejército los soldados decían con toda la razón que se estaban sacrificando por nada que no podrían vencerles es evidente que la moral de las tropas está a punto de derrumbarse del todo y a pesar de todo los soldados rusos seguían siendo muy resistentes a principios de 1916 los británicos y los franceses planearon una ofensiva combinada para el verano siguiente en el frente occidental los rusos tenían un papel vital en el plan debían atacar Alemania y Austria por el este para debilitar sus reservas el general Brusilov iba a dirigir la ofensiva de verano pero Brusilov se encontraba atrapado en un conflicto de lealtades ya en 1914 escribió que él no luchaba por el zar sino por Rusia y era como si sintiera que en algún momento tendría que elegir entre ambos Brusilov se preparó cuidadosamente para atacar a los alemanes y a los austríacos en un frente de 320 kilómetros tomándolos por sorpresa con ataques cortos y precisos de la artillería su primer objetivo fueron los austríacos más débiles el 4 de junio de 1916 los ejércitos de Brusilov lanzaron un ataque a los pocos días se mostraba entusiasmado solamente voy a decir que a mediodía del 6 de junio habíamos capturado a 900 oficiales y más de 40.000 soldados y habíamos confiscado 77 cañones 134 ametralladoras y 49 morteros el 9 de junio habíamos capturado a 1.240 oficiales y más de 71.000 soldados 94 cañones 167 ametralladoras y una gran cantidad de botín militar variado frente al ataque ruso los soldados austríacos empezaron a perder el valor hice lo posible para reunir a la compañía pero todo fue inútil los soldados empezaron a huir en desbandada por los campos la artillería rusa nos descubrió enseguida y se esforzó por devolvernos a casa por las carreteras y campos inundados venían incontables patrullas de soldados austríacos con sus uniformes azules acompañados casi siempre por un solo ruso de uniforme marrón su situación antes de caer prisioneros se definía con la palabra patética todos estaban hartos de la guerra Brusilov casi terminó con las potencias centrales parecía que estaba hundiendo el imperio austríaco a martillazos la verdad es que si no se derrumbaron poco les faltó porque al mismo tiempo estaban luchando en el Somme por el oeste y los italianos les atacaban por el sur sobrevivieron por los pelos Ludendorff llamó a la ofensiva de Brusilov la crisis del este eso significaba que los alemanes tendrían que volver a conseguir refuerzos justo cuando Austria acababa de ser derrotada y aunque los rusos habían conseguido una gran victoria les había costado cara nuestro hospital estaba saturado de heridos como todos los de la ciudad nos dijeron que se había calculado un total de 200.000 bajas habíamos visto oído sentido y conocido a hombres destrozados en el invierno de 1916 los alemanes habían reunido las reservas necesarias para contraatacar y recuperar gran parte del territorio que Brusilov capturó en su ofensiva de verano fue una decepción tremenda para los soldados rusos de a pie que habían luchado tanto pero los observadores británicos seguían admirándose de su resistencia esos hombres en general tenían una salud física de hierro podían marchar y hasta luchar viviendo de raciones tan escasas y burdas que no creo que las tolerara ningún otro soldado europeo aunque hubo medallas para los vencedores de la campaña de verano a finales de 1916 cientos de miles de soldados rusos estaban pudiéndose en campamentos de prisioneros alemanes y austríacos para los que se quedaron en el frente ya no hubo más victorias solo retiradas el propio Brusilov estaba muy desilusionado pero no con sus soldados sino con el alto mando yo diría solamente que mis ejércitos que en 1916 habían hecho milagros de valentía y dedicación sincera a Rusia y a su deber vieron como todas sus proezas militares quedaban en nada por culpa de lo que consideraron una falta de inteligencia y de decisión del mando supremo algunos políticos empezaron a compartir el punto de vista de Brusilov el alto mando se mostró indiferente a las pérdidas humanas y no cuido bien de los soldados el ejército ya no creía en sus líderes la desesperación de los soldados se extendía a la población civil de todas partes llegaban quejas de un pueblo harto de guerra desilusionado perdido en lo que parecía un círculo inacabable de errores la comida era cada vez más escasa las colas de las panaderías llegaban hasta el final de la calle por todas partes se decía que los comerciantes y tenderos se estaban haciendo ricos a costa del pueblo se rumoreaba que la zarina traficaba con los alemanes y ni siquiera al zar se le tenía tanta reverencia como antes esa gran Rusia que podía alimentar al mundo sufría escasez de comida y de otros productos también había escasez de todo en Rusia de comida de ropa de botas de petróleo de parafina pronto llegará la hambruna te aconsejo que compres 10 libras de pan y lo escondas en los suburbios de Petrogrado se ven mujeres bien vestidas pidiendo limosna por las calles hace mucho frío la gente no tiene nada para quemar en las estufas al demonio con todo que dura se ha vuelto la vida el descontento se extendía por toda Rusia las huelgas se convirtieron en algo habitual gente de todos los estratos sociales ponían en duda la necesidad de la guerra en otoño de 1916 los marineros de la armada rusa aburridos e inquietos se habían amotinado dos veces una en el báltico y otra en el mar negro el zar y su familia se habían quedado solos todos los estratos sociales hablaban libremente de que la nación y el ejército habían sido vendidos por los favoritos de la zarina y que buscaba la regencia para sustituir a un emperador débil indiscreto y borracho cuyos defectos eran de sobra conocidos el rumor estaba servido se decía que la zarina manejaba los asuntos de estado bajo la influencia de su amante secreto el siniestro monje Rasputín la calumnia se extendió y se propagó no había nada tan malo o tan vil que no llegara a insinuarse los poderes oscuros tras el trono la influencia alemana en la corte la sospecha de una paz firmada traicioneramente el poder de Rasputín historias infames sobre la zarina a finales de 1916 intentaron proyectar una imagen positiva de la zarina mostrándola como enfermera en el palacio de invierno pero lo que no habían previsto es que la imagen de las enfermeras había cambiado porque toda una partida de uniformes de enfermera había caído en manos de las prostitutas de Petrogrado no se dieron cuenta de que las imágenes de la zarina vestida de enfermera tendrían justamente el efecto contrario al que pretendían la presentaron vestida de enfermera y solo lograron reforzar todos esos rumores sobre sus juegos sexuales con Rasputín el zar respondió a la amenaza revolucionaria con más represión algunos de sus consejeros incluso iniciaron negociaciones secretas con Alemania para acabar con la guerra esperando que eso ayudara a conservar la posición del zar ante su pueblo en febrero de 1917 a las tropas del zar se les ordenó disparar a los manifestantes en Petrogrado algunos como Cidor Lind se negaron los cosacos disparaban sobre multitudes indefensas y desarmadas golpeando a la gente con sus látigos aplastando a los caídos con sus caballos salté encima de una mesa y grité amigos amigos viva la revolución a medida que aumentaban las tensiones los altos mandos militares pidieron al zar que abdicara majestad imperial sé muy bien el profundo amor que sentís por nuestro país estoy seguro que para salvarlo a él y a la dinastía consentiréis en realizar el sacrificio que la guerra os exige el zar intentó volver en tren desde el frente hasta Petrogrado los revolucionarios se lo impidieron entonces supo que había llegado el momento la abdicación del zar tuvo lugar el 15 de marzo no hubo absolutamente ningún problema pasamos de ser soldados del zar a ser soldados de la república automáticamente nadie dijo ni una palabra en contra los soldados aceptaron el cambio igual que hubieran obedecido una orden de firmes un gobierno provisional se hizo cargo del estado los soldados y los civiles lo celebraron sonó una campanada corta desde la catedral y luego otra y otra más las campanadas eran cada vez más rápidas y pronto las campanas de las iglesias exteriores empezaron a sonar se encendieron luces en todas las casas las calles se llenaron de gente las puertas de muchas casas estaban abiertas la gente abrazaba llorando a los desconocidos Alexander Kerensky que sería luego primer ministro por poco tiempo fue nombrado ministro de guerra nombró al general Brusilov comandante en jefe del ejército ruso juntos esperaban devolver la confianza al país con una nueva ofensiva militar contra su enemigo más débil los austríacos el ataque se lanzó el 1 de julio de 1917 pero pronto quedó claro que las tropas no querían seguir combatiendo al cabo de una semana los generales vieron que se estaba gestando un motín cuando les pregunté qué querían dijeron que no querían luchar más y pidieron que les dejaran volver a casa para compartir la tierra que sus compatriotas habían tomado a los terratenientes y vivir en libertad y cuando les pregunté qué sería de la gran madre Rusia contestaron que no era asunto suyo lo que pasara con el estado al cabo de tres años de luchar y sufrir los soldados rusos estaban hartos en esa guerra la ventaja había cambiado de bando constantemente pero al fin no fue el hundimiento militar sino el político el que decidió el resultado en septiembre de 1917 los alemanes lanzaron el último ataque y capturaron Riga el segundo puerto ruso más grande del báltico ahora podían sentarse a mirar cómo Rusia se destrozaba en luchas internas Vladimir Ilyichulianov más conocido como Lenin estaba esperando el momento para atacar un movimiento en falso lo estropearía todo no hay que anticipar acontecimientos el tiempo está de nuestra parte el objetivo de Lenin era la revolución bolchevique pero su eslogan de paz a cualquier precio fue el que empezó a ganarle el apoyo del pueblo a finales de 1917 un segundo gobierno provisional intentaba traer el orden a Rusia pero bajo la incitación de Lenin sus testigos revolucionarios veían que el país se precipitaba hacia el caos esto ya no es una capital es un nido de ratas nadie trabaja las calles están muy sucias hay montones de basura apestosa en los patios me duele reconocer lo mal que está todo la gente se vuelve perezosa y cobarde y muestra todos los instintos criminales contra los que he luchado durante mi vida y que ahora están destruyendo Rusia los socialistas han sembrado el viento y Rusia recogerá las tempestades la situación económica de Rusia es tal que frases como al borde de la ruina son habituales los revolucionarios extranjeros como el norteamericano John Reed veían como se acercaba su momento por un lado estaba la prensa monárquica incitando la represión sangrienta por el otro la voz de Lenín rugiendo insurrección no podemos esperar más cada día el gobierno parece más indefenso trabajadores armados patrullan las calles por las noches peleando con los delincuentes y requisando las armas que encuentran en noviembre de 1917 la revolución glorificada más tarde en las películas rusas era inminente el gobierno provisional ordenó que la nave de combate Aurora saliera del puerto de Petrogrado temían que los marinos revolucionarios volvieran sus cañones contra la sede del gobierno un vehículo blindado se paseaba lentamente arriba y abajo con las sirenas ululando en todas las esquinas y espacios abiertos se reunían grupos de gente las masas iban y venían sin parar el 7 de noviembre a la señal de los cañones de la Aurora los revolucionarios atacaron el palacio de invierno amaneció sobre una ciudad llena de emoción y de confusión sobre un país entero respirando a largos sorbos la tormenta al cabo de pocos días la revolución se extendió hasta Moscú los comités de soldados rusos iniciaron las negociaciones de paz con Alemania en diciembre de 1917 entró en vigor un armisticio en el frente oriental en más de tres brutales años de guerra habían muerto 2.300.000 rusos y otros 5 millones habían sido heridos con todos sus fallos y sus problemas el ejército ruso imperial había mantenido a raya hasta el final 160 divisiones alemanas y austríacas que ahora quedaban libres para atacar otros frentes el efecto de este armisticio en el bando aliado fue devastador Italia fue el primer aliado que sufrió los efectos del hundimiento de Rusia a finales de octubre los ejércitos austríaco y alemán atacaron en las montañas del noroeste de Italia desde el norte nos llegaban rumores que se confirmaban y se negaban el 27 de noviembre los rumores se hicieron insistentes decían que los alemanes estaban logrando un avance considerable y rápido por el norte el intento de los italianos de capturar territorio austríaco se les volvió en contra 275.000 soldados italianos habían sido capturados por los alemanes y austríacos muchos de los que quedaban para luchar no encontraban razones para hacerlo nuestros hombres avanzaban algunos golpeados y sorprendidos otros cansados pero contentos otros con caras inexpresivas sin comprender nada pero en las caras de algunos leí que eran conscientes de la tremenda tragedia de la que formábamos una pequeña parte los italianos consiguieron frenar el avance de los alemanes a 20 kilómetros de Venecia los británicos y franceses tuvieron que enviar tropas de apoyo a finales de 1917 las perspectivas para los aliados eran muy malas en todas partes en cambio el comandante alemán el general Ludendorff se sentía más seguro que nunca gracias a la caída de Rusia la situación militar al empezar el año nuevo de 1918 era más favorable para nosotros de lo que podíamos esperar numéricamente éramos más fuertes que nunca en comparación con el enemigo solo quedaba una esperanza para los aliados los Estados Unidos de América el 6 de abril de 1917 el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson había declarado la guerra a Alemania los británicos recibieron a sus nuevos aliados como salvadores mi sueño siempre ha sido que los dos países de habla inglesa se unieran algún día en una gran causa y hoy mi sueño se ha hecho realidad la raza anglosajona debe salvar a la civilización en el verano de 1917 llegaron las primeras tropas norteamericanas a Europa parecían más grandes que los hombres normales sus figuras altas y erguidas contrastaban vivamente con los pelotones de reclutas pálidos a los que nos habíamos acostumbrado parecían soldados del cielo ¿se había logrado reunir un regimiento más de nuestros ya explotados dominios de ultramar? me pregunté entonces oí una exclamación mirad mirad ya vienen los americanos primero a los soldados norteamericanos nos llamaban pastosos luego nos llamaron caraperros de donde salió lo de pastosos es un misterio caraperro si se entendía decían que nos llamaban así porque llevábamos placas de perro dormíamos en casetas gruñíamos al ver la comida e intentábamos ligarnos a todas las mujeres que veíamos para muchos de los primeros norteamericanos la instrucción en el frente occidental fue un choque cultural aquí está una lista de lo que más odiaban nuestros oficiales van a la cabeza de la lista porque no nos sirven para nada son caprichosos arrogantes y tozudos en segundo lugar el tiempo en tercer lugar las mulas en cuarto lugar esta ropa que traspasa tenemos los pies siempre mojados en quinto lugar los piojos en sexto lugar las latas de carne con patatas la nostalgia de nuestro país va en séptimo lugar porque la mayoría nunca habíamos salido de casa y estamos tan necesitados de afecto femenino que es algo tremendo y en último lugar están los alemanes porque si no fuera por ellos podríamos irnos a casa el comandante en jefe de la fuerza norteamericana expedicionaria el general John J. Pershing tenía que endurecer a estos reclutas para la batalla la guerra mundial implicaba movimientos de masas una cosa era reclutar a uno o dos millones de hombres para el ejército y otra convertirlos en un ejército organizado e instruido capaz de enfrentarse y resistir en la batalla a las fuerzas mejor preparadas de Europa que ya tenían tres años de experiencia de guerra acreditados cuando los norteamericanos empezaron a pelear recordaban mucho a los británicos de 1916 en el Somme eran entusiastas y tenían la moral muy alta pero tenían mucho que aprender y aprendieron aprendieron muy rápido en batallas muy muy sangrientas los norteamericanos vieron su primera batalla en junio de 1917 recuerdo que a la luz del alba había los primeros muertos norteamericanos para entonces por desgracia ya no me afectaba la visión de nuestros propios muertos pero aquellos no sé por qué me conmovieron estaban tan nuevos y elegantes con los pantalones largos también simbolizaban la esperanza de los aliados cara al futuro los comandantes alemanes también comprendían que a la larga los norteamericanos podían decidir el resultado de la guerra la tremenda cantidad de irreprimible energía que las tropas norteamericanas han aportado a la batalla compensa de sobra la debilidad de sus aliados totalmente agotados con los norteamericanos a la vista Ludendorff empezó a pensar que Alemania debía arriesgarse y acabar pronto la guerra mientras planeaba una victoria decisiva en 1918 muchos en el bando aliado creían que la guerra en el frente occidental seguiría durante varios años más pocos imaginaban lo rápido que cambiarían las cosas guerra mundial en color caos en el frente oriental en agosto de 1914 dos emperadores rodeados de pompa y circunstancia se pavoneaban en la Europa Central el primero era el kaiser Guillermo cuyas ambiciones coincidían con las de las clases dominantes de su país el kaiser era muy nervioso y persensible le daban ataques de histeria por cualquier cosa y vivía en un mundo de fantasía la verdad es que en 1914 todo el país vivía en un mundo de fantasía el segundo emperador era el aliado de Guillermo el emperador Francisco José del imperio austrohúngaro era un autócrata reaccionario que presidía una corte desgarrada por las intrigas y las divisiones internas estos dos emperadores de los poderes centrales tenían como oponente en el este a un tercer emperador el zar Nicolás II de Rusia el zar era un hombre muy consciente de sus propias limitaciones y sus limitaciones eran considerables y no era como el kaiser que se ponía histérico era mucho más feliz viviendo como una especie de terrateniente campesino no tenía ansias guerreras en absoluto la chispa que incendió los tres imperios el alemán el austrohúngaro y el ruso y les lanzó a la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por unos nacionalistas serbios cuando estalló la guerra en agosto de 1914 la campaña del frente oriental avanzó con rapidez las tropas austríacas invadieron Serbia Rusia aliado de Serbia invadió Alemania y Austria los austríacos se retiraron pronto ante los rusos perdiendo fortalezas clave para los soldados austríacos de a pie era muy desmoralizador las marzas parecían inacabables y no nos quedaban fuerzas más que para blasfemar alguien se cagó en la vaca que parió al ternero Ludendorff era un técnico muy bueno pero el problema de Ludendorff fue caer en la megalomanía las primeras batallas en el frente oriental convencieron a Hindenburg y Ludendorff de que el ejército ruso sería presa fácil Ludendorff empezó a soñar con un gran imperio alemán al este pero los observadores británicos se habían dado cuenta de la fuerza del espíritu guerrero de los rusos individualmente los soldados rusos son los mejores del mundo soportan el frío y el hambre en condiciones durísimas sin una sola queja pero al enfrentarse a la vez a Alemania y Austria el zar exigía demasiado de sus soldados luchar en dos frentes principales sería una prueba muy dura para el ejército ruso sobre todo por los problemas logísticos de hacer llegar material soldados equipos caballos comida y pienso al frente a finales de septiembre de 1914 los alemanes que dio la piel para hacer el cuero para su petate otros juraban que si hubieran sabido lo que les esperaba no les movían de su casa ni con un tiro de caballos el ejército ruso aplastó a los austríacos pero sufrió un grave revés contra los alemanes a finales de agosto en la batalla de Tannenberg murieron 50.000 rusos y 100.000 más cayeron prisioneros un observador británico apuntó miles de rusos obligados a retroceder hacia los lagos y pantanos hasta ahogarse era una visión horrible los gritos de los hombres y los caballos que morían son imposibles de olvidar la victoria alemana les valió su reputación a sus dos artífices los generales Paul von Hindenberg y Erich von Ludendorff que fueron idolatrados como salvadores de la nación Hindenberg se hacía pintar un retrato cada día durante la guerra era un hombre maduro digno y con forma de huevo que representaba ciertas sólidas virtudes alemanas y además las tenía durante cuatro años brutales la guerra de trincheras en el frente occidental fue una lucha metro a metro pero en el este se libraba una guerra muy distinta una guerra de avances de victorias y derrotas espectaculares de marchas de ejércitos enormes de terrenos que requerían todo tipo de medios de transporte desde camellos a esquís en esta guerra se destruyó un gran imperio el austrohúngaro un segundo imperio Rusia fue presa de la revolución y la familia real fue asesinada la guerra en el frente oriental cambió el mapa de Europa para siempre y ahora podemos verla tal como ocurrió en color primera guerra